En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Apatzingar, Michoacán, transcurrieron 10 días de los hechos violentos en la plaza principal de esa población. La llegada desde entonces de refuerzos militares y de la Policía Federal mantienen sin incidentes la convivencia en la cabecera municipal y en las carreteras que conducen a otras poblaciones del municipio. Los habitantes se dicen tranquilos por la presencia de los operativos de vigilancia, pero aún así les preocupa que pudiera volver la violencia. Vemos que están las autoridades siempre al pendiente, los federales, el ejército mexicano, pero pues sí nos preocupa un poquito. Militares y elementos de la Policía Federal realizan patrullajes permanentes en el centro de Apatzingán. Que hay patrullajes del ejército mexicano, que hay patrullajes de la Policía Federal. Este martes niños y jóvenes acudieron a clases normalmente. La presidencia municipal laboró al igual que comercios y la catedral. Los puestos de vigilancia en las carreteras de acceso y salidas de Apatzingán no han reportado novedades y el traslado de mercancías y personas en los municipios de Tierra Caliente se desarrolló sin contratiempos. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.